Hola, aquí estamos en la segunda parte de este curso básico de Ableton Live y vamos a un poco en la pestaña que tenemos aquí arriba donde pone archivo, edición, crear, ver, opciones y ayuda. Bueno, en la pestaña archivo, pues podemos crear un nuevo set. Luego aquí en abrir set, pues si queréis abrir un set que ya tengáis guardado, aquí los más recientes, guardar el set live en el que estamos, guardarlo como, para ponerle un nombre o guardar una copia. Cada vez que guardemos un set, tenemos que darle a recopilar todo y guardar. Así todas las muestras de sonido que hayamos usado en el set que estemos usando, se nos va a guardar en la carpetita junto con el nombre del proyecto. Y así cada vez que abramos el proyecto, pues nos va a encontrar todas las muestras. Y bueno, en exportar audio y vídeo, pues cuando queramos exportar ya el tema que tengamos acabado o algún trozo, pues le damos aquí exportar y nos sale la ventanita de exportar. Y aquí pues nosotros seleccionamos qué queremos exportar. Si queremos exportar el máster, todas las pistas individuales, por si queremos masterizar en un programa externo a Ableton o solo las pistas que seleccionamos. Esto es lo que realmente nos va a importar. Si queremos exportarlo en Watt, en Ive o en Flash, que son tres extensiones de audio, digamos que es de calidad profesional, que no tiene pérdida. Y luego los bits a los que queremos guardarlo. Por defecto, lo vamos a guardar a 16 bits. Y a menos que luego queramos que el tema se masterice en algún estudio o algo, sí que nos van a pedir que lo exportemos en 24 bits. Pero nosotros para nuestro propio uso o para la hora de colgarlo en alguna página para venderlo o tal, siempre tiene que estar en 16 bits. Luego el apartado de MP3, pues si queremos en vez de exportarlo en Watt o en Ive o en Flash, activamos la pestañita de MP3 y lo exportamos en MP3 directamente. Y bueno, estas opciones, pues si queremos subirlo a SoundCloud o si estamos trabajando con vídeo, pues para exportar el vídeo también. Luego pasaríamos a la pestaña de edición, que aquí bueno, nos vienen pues todos los atajos. Si queremos ir aprendiéndonos los atajos para ir trabajando más rápido. Y si no los conocemos, pues nos podemos venir aquí, edición, buscar lo que queremos hacer, cortar, pegar, en crear. Pues lo mismo, si queremos insertar una escena, capturar midi, en fin, muchas opciones. En ver, por si queremos cambiar la configuración de lo que estamos viendo. Si queremos quitar la info. Si queremos tener la vista de ayuda. En fin, pues todas las opciones visuales. Y aquí pues si queremos activar la vista de entrada, de salida, de envío, de retorno, mezclador, etcétera, etcétera. Que también lo podemos hacer aquí. Luego tenemos la pestaña de opciones. Que bueno, tenemos que editar mapa midi, mapa del teclado, en fin, muchas cosas. Que ahora mismo, pues tampoco vamos a usar. Lo que sí nos vamos a meter es directamente en las preferencias de Ableton. Y bueno, aquí tenemos, pues, digamos, el aspecto que tenemos en nuestro Ableton, el idioma. Si queremos cambiarlo. Esto por defecto no va a venir tal que así. No tenemos que moverlo. Si queremos cambiar el zoom de la pantalla. Para que se vea más grande. Más pequeño. Eso ya es configurable a... Cada uno lo pone como quiera. Autoasignar los colores de la pista. Porque cada vez que creamos una pista. Pues que se ponga un color diferente, como podéis ver. Aquí podemos cambiar el tema de Ableton. Yo por defecto lo tengo en mid-light. Pero podemos ponernos en light. Podemos poner en el que nos gusta más. En la pestaña de audio. Aquí tenemos que elegir. Tendremos que elegir nuestro controlador. Yo en este caso, como estoy usando como tarjeta de sonido. La Pioneer DJ de DJ-MID. Pues en este caso, estoy usando los drivers de esa tarjeta. Si vosotros tenéis otra, por defecto. Si no tenéis ninguna. Que solo tenéis la del ordenador. Pues por defecto os pondrá DirectX o la que os venga. Os aconsejo que os bajéis unos drivers. Que se llaman ASIO. Ponéis en Google, driver ASIO. Y os lo bajáis, lo instaláis. Y ya tendréis instalado su driver. Y eso lo que hace es que vaya a tener menor latencia. De tocar teclados externos. Luego tendríamos que elegir la salida. Por donde queremos que salga. Para que se escuche el live. Si no, no vamos a escucharlo. Yo por defecto tengo todas estas salidas. Por donde quiero enviar el sonido. Para que se reproduzca por mi altavoce. Y bueno, entrada por si queremos enchufar algún micrófono. O queremos enchufar algún tipo de aparato externo. Un sintetizador o una guitarra. En fin. La frecuencia de muestra a la que vamos a trabajar. En el apartado de Link MIDI. Pues si tenemos algún controlador externo. O alguna superficie de control. Como el push o cualquiera. En la pestaña de File Folder. Si queréis que por defecto cuando abráis el live. Se os abra vacío. O se os abra cargado con algún tipo de configuración. Con X pistas. Con efectos. Con todo lo que vosotros queráis. Si yo lo guardo ahora mismo como está. Pues cada vez que abra un set nuevo. Se me va a abrir con las cuatro pistas. Con estas dos que tengo aquí. Más lo que tenga yo de defecto. En fin. Se me va a crear todo lo que yo tenga guardado. Y en plugin. Digamos que es la pestaña más importante. Que aquí vamos a. Digamos a decirle a Ableton. Donde está nuestra carpeta de plugin. Y desde donde tiene que cargarlo. Y todo eso. Pero bueno. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. De cómo instalar los plugins. Entonces ya vendremos a esta pestañita de plugin. En la pestaña de record. Pues bueno. Si nosotros tenemos aquí una pista de audio. Y queremos grabar. Algo externo. Por ejemplo. Un micrófono que tengamos. En este caso. Como no tengo. Activado lo de grabar. En la Pioneer DJ. Pues no me deja. Tendría que venirme aquí. Y aquí en entrada de audio. Tendría que decirle. De dónde quiero grabar. Y yo aquí por ejemplo. Seleccionaría un micrófono que tengo. En la pestaña de record. Todo esto lo vamos a dejar por defecto. No lo vamos a tocar. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Voy a poner un micrófono.